Exposición Museo Somaya Febrero 2017 Proyecto Mega Viajeras Alianza Fundación Telmextelcel La naturaleza en tu escuela Amar al mar Solo tres letras lo nombran, pero su tamaño es inmenso Ocupa tres cuartas partes del planeta Es tan grande que solo cabe en nuestra imaginación Pues nuestros ojos no lo pueden atrapar de una sola mirada Puede ser masculino o femenino En El Viejo y el Mar, el recio pescador Santiago lo llama la mar Como lo nombra la gente que la ama ¡Suscríbete al canal! 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 Mención honorífica Ballena y vallenato Tan frágil como el cristal Telebachillerato El Frijolillo Orizaba Veracruz Nuestra obra muestra el gran amor de una madre por su cría ¡Suscríbete al canal! Conocer el mar y de cerca a la ballena gris movió en 2016 a cientos de jóvenes mexicanos a participar en el proyecto Megaviajeras Megaviajeras Del programa La Naturaleza en tu Escuela Creado por la Alianza WWF Fundación Delmex del CEL Se produjo una oleada artística 345 obras plásticas participaron en el proyecto ¡Suscríbete al canal! 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 La naturaleza ha sido un factor fundamental en el mundo del arte y una fuente de inspiración inagotable para el artista. Ambas convergen cuando el artista logra encontrar el perfecto equilibrio de la naturaleza y decide reinterpretarla. El arte está indisolublemente atado al mundo real por la materia. El arte no se detiene a intentar una mera copia. La búsqueda va dirigida a intentar captar el alma, la belleza, reinterpretarla y transmitir la emoción. La majestuosidad que puede representar. El poder entablar este diálogo no verbal y transmitir un mensaje dirigido, intencionado. Es una herramienta poderosa en donde podemos ahora devolver el favor a la naturaleza y lograr algo que al parecer esta no nos pide por modestia. ¡Crear conciencia! ¡Gracias! 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 Tercer lugar, ballena viajera, telebachillerato El Frijolillo, Orizaba, Veracruz. Nosotros no conocemos el mar, pero desde nuestras montañas contribuiremos al cuidado del ambiente. Este árbol de la vida refleja nuestra identidad. Nosotros y las ballenas grises nacimos en México. Primer lugar, importancia de proteger a la ballena gris. Colegio de Bachilleres, del estado de Querétaro I, Querétaro. Queremos promover el cuidado de la ballena gris, especie que da grandes aportaciones a la salud de los océanos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!